No pa' un pa' matasquiloli kati Pedro Kisquilo. Segunda de Pedro, Capitulo 1. 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 Y yo me dejo que yo le puedo, Y yo hei que yo le puedo yo, y yo le puedo darme nada. Y yo le puedo darme nada para que lo daste. Yo quiero que yo le puedo, Y yo lo voy a todos. iguala. Nos guía si estuca más que esto teco. Cuando se estuca más que esto teco, nos guía muñeca más si muertes dinamícate en Sekisnuk, cuando quédense a los abuelos angiampaleguise. Cuando amamos a shikimpaleguistiaka Sekisnuk, nos guía nelea shikini neleica que esto teco que negi. Sintake ni amos caltitíase panuchini tamanti. Huaca kuale angiishmati se tuei teco Jesucristo. Huantoteco ameshtekiwisipaiteki huanuchikate angi chiwase paratoteco quizas qualli. Pero sé ca te amo muskastie pantoteco huan amo welli chi chiwa ni tamanti isto que se popuyuzzi o que sé ca te amo welli tachiyaweska. Ya 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 que el gato paratoteco kipas pakele y yo lo tenun pa tahtakulli kate ashtewiak hua kano ihniwa. Sinemika nelea kuali para angineishtise para totego temaste ameshtapepenihtuk huan ameshtnost par analisianea ashkawa. Sin ta angiishhti nemi ni tamanti katini mechil huihtuk amokema aweshtise pantastakulli. Huantueytegu jesucristo ya ya to teman kishti ka. Katitanawatis para nuchipa ameshtapusne pa el huiqa kwan ameselis y kapakilistikem anasiti. Nuchipa ni mechil hamikiltis teni tamanti maskinelie ya angimati hua ya amutaskelehtukke y pa numpa kati melawakati ameshmastitukke. Pero ni mu il huiha kuali paranimese lamikiltis tenemis teni tamanti ke manhani isto para amokemang el kawase. Pampani mati mu nishkawiyya numpa tunali paranimikis. Pampakke numpa tu weihteko jesucristo ya nishnehtili. Huahkani shiwa skampeka paranimese lamikiltis talusitsi keni katsa moneke anemise. Nelia kuali para amu angi el kawase ke mayanimistus. Tu wanti amu timespo uliaya sankamanali kati tisenkatoya ke mati mechil huike teni hui chikawaliz jesucristo. Huahkani parayayasen pawala se pantastipati. Naa huayane sekino tikistuke huihtilis ikato ishteyul. Tu wanti tis kahke ke matoteiko dios ke hui yi mati jesucristo teni huiqa kwan kinishtili miata te panitakayut. Gena, tu teku tu tata kati nelpano weyi wan kwa kualzi kamanaltiki. Teng nepa kampa taihezi wan ki ihtu. Yani nukurne kati nikisnelia wan ipaki miyak ikakati kichiwa. Kemati istu ya nepa iparnumpate petate selortik kampa tisnehtili huihtilis. Tu selti tikake ke matoteiko dios ke ito nikamanali teni huikak. Wan paray tukwanti katitikitake kichiikina ha maz te mahti numpa kamanali kati iku ilukke itatur paneshkawa toteiko huikakia. Yeka moneki sante ki tanistose para angitakakilise kati iku ilukke pampa ininkamanar elto kese ta huili kati tataneshdiakampatsindayua. Shish takakilika ininkamanar hasta ke ma jesucristus empawalas. Ipa numpa tonali yaya elis ke se ta huili kati nelia chikawak. Wan elis ke yaya kawantus ipa amuyulu. Pero shish matika para iyon se tamanti ipa ikamanastoteko kati itatur paneshkawak iku ilukkewe kakia. Amu walaki te numpa tatur paneshdiani iniselti. Yo amu walaki pampa numpa tatur paneshdiani kini ki yaya ki ito se ta yapanos te ipa. Elki ito nas toteiko kati kini hwistiyaki numpa tatase lortiketa kame kati itoteiko kinekiyayamak iku ilukke. Segunda de Pedro, Capitulo 2. Hwikakia no kia istuya israelita me kati istakatiyaya wan motoka istiaya itatur paneshkawak to teko. Pero amu kana. Wan ke numpa nukia istuya ishtakati ka tamashdiani kampam juanti. Wan ishtakati tamashdi se kate amu melawa wan kati kin semanas nochi kati kiselize nintamashdi. Hasta ki isto se amu ki ishmati tueiteko kati kinkuskit. Wan ki pantise se wuei tatsakwiltili kati nimansi kintzuntamiltis. Wan miak ma sewarme kintukilize numpa istakatini ipa eninemilis kati viero wan ki chivase miak tamanti inivaya kati amu intawika. Wan yeka sekinok ma sewarme kita ishuise numpa usti kati melawa kati toteko te chilwe matatukilika. Wan pampanumpa istakatini kinekise amu tumi. Ames kakayawase ikamia kamanale kati amu melawak. Toteko weskakia ki iskesto kinintasakwiltilis wan temashdi kinasis. Neska eltok numpa tornale para kintamiltis. Toteko amu kintapulwes numpa irweka ke wani kati tatsakulchiske. Ki makakke astamista wa kintzaki ipa tzintayuilot wanepamuchiya hasta numpa tunalkema toteko kintatulcengawet. Nogia toteko amu kintapulwes numpa ma sewarme kati istoya hueskakia. Pero kichiski ma wetsita huelmiakat i panochi numpa amu kakualme. Para kenisawis. Sankima kishti nuwe wan chikume mas. Juan nuwe kinyormelawaiyaya seki nuke ni katsa hueliskia istose shi tawake i ispatoteiko. Wan toteko no kia kintatsakwilti numpa viero ma sewarme ipa altepeme sudoma wan kumura. Kintamita tine huwanti wan ina altepewa wante ipa samukake kwanishti. Ika kati kinti huwili. Toteko texne istilihtuk seetak kiskayo tenkeni katsa innimpantis nutsi amu kakualme. Pero lot toteko ki ma kishti ten altepes sudoma pampayaya elki seetakat kati istoya shi tawake i ispat. Wan elia tae hiwiyaya miyak mumusta pur numpa viero ma sewarme kpampa. Sankichiwa yaya kati viero kati intakayo kineki yaya kichivase. Wan lot kati eliaia seetakat kati kuali istoya iniwaya numpa viero ma sewarme. Wan mumusta ki urkukua yaya kati viero ki itayaya wan kati viero ki kakiyaya. Ye katikita toteko ki ma tikeni katsa ki ma gishtis kuali ma sewarme ipan teweli tai yekuli. Wan okia toteko ki ma tikeni katsa ki intatsakwilti tiyas viero ma sewarme. Kati kichivase kati intakayo kineki. Wan inihwanti kati kinkwa langa ita noche kati kipia tekitikayut. Wan amas sewarme muwe ye mati wa musesini ya. Sankichiwa kati inihwanti iniselti kineki. Wan ma ma wui para kintai jizwia a kakame kati kipia mas chikawa. Wan inihwanti. Pero yo ilhwika ke wani kati kipia mas chikawalisti wan tekitikayut. Amo kema kintai jizwia a kakame ke numpa. Pero numpa istakatika tamastiani istuke ke tapiyalme kati amu kipia inintaslamikilis. Tapiyalme sankichiwa kati intakayo kineki. Wan amu welli muwe ulhwia ashtewi taiya inimpantis. Wan ka ye ka amu uwe teki mas siltia wan teki mihtia. Wan sanse eltu ikanumpa tamastiani. Ni mansi kintai jizwia a kakame pampa amu ke machiliya enin chikawalis. Wan ye ka numpa tamastiani poliwise sanke tapiyalme. Inihwanti kintai jizwiltia kati kinkaskayawa wan ye ka ke inintashtawir nokia ta jizwise. I ka inipakilis kichitinemi kati mas fiero miakapa ke matonaya. Inihwanti eltuke ke se mancha y payuyomit kati kwalli. Inihwanti se pinahualisti kampa amuhwanti. Pampayawi ipa amu ilhwe ke kakwalme ke ma antakwa sansehko. Pero ke ma istuke kampa mesa ameshwiskiliya tenke ni katsa ameshakayatuke. Inihwanti amu ke ma ki ita se siuat wa amu ke istuka. Amu ke ma siyawi paratatakulchiwase. Ki yurtilana kate ayamun el kuali ki nestu kato teko. Para matatakulchiwaka inihwaya. Nuhi katiki ita kineki muakashkatisi. Tatehchiwarme wan inintatsakwiltilis ya kinchia. Mukwapulostuke pampakikastestuke numpa ustishitawak. Kichituke ke walaan ikune peor kati huwekakia kipahtiyaya kitanis tumi ikanumpa tamantiviero kati kichiki. Asta e burro walaan kamanaltik wan ki akwak pampaiyawiyaya para mas atakulchiwati. Mas ke burro me amu welli kamanalti. Pero to teko kichiki para numpa burro ma kamanalti keti masewal meti kamanalti. Wan ki tilkeski numpa tatu alpaneishtiket walaan para amu kichivas mas tamanti kati amushitawak. Ni takakayawani istuke ke se amele kate amu kipia at. Istuke ke mishti katinesi para ke walika at. Pero numpa ahaka sanki huweka wan amu wetsi at. Waka to teko yakinsen ka wulisto kenintatsakwiltilis numpa takakayawani wa mukawase kampatahu el tsindayowa paranuchipa. Ina juanti kamanalti para muwe imatiseh. Pero no chikiki mati para inikamanar estusewewewe otwan amu melawak. Para ken kaskayawase ma sewarme kate yanku ikate toke tastakuli. Numpa vieros takame kistuha para uelis tichivase te uelis kakate amu tutawikar. Para ken numpa numpa yankuinis sempa makarlakika ipan tastakuli. Ina juanti kistuha uelis kintustumase kisnuku. Pero in juanti ya iniselti istuke ispituke ipankati inintakayo kineki. Pampasema sewalli mukawake itekipa nukano pa tastakuli kate kichistinemi. Miyakma sewallme kikaki tentuweiteko kisukristo. Totema kishtika. Kwan kikatewa tastakuli kate ertukipa nita altipasti. Kwan kikake numpa kamanale kate ki istuha. Sechichi mukwepa wa sempa kikwa kate ki isu tato. Wa kemakipa spaka sepizo nupapizu sempa yawe wa mamimilua ipan sukit. Segunda de Pedro, Capitulo 3. Noi ni wa katii ni me chisneli ya ni numpa omba amatakuloli katii ni me jitakuituustoku. Ika ni omen nisneki nime shulcika was para shimu yoru wikaa shitawa. Y si no, 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 no. Y si no, 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 no se va amo a las dos cristo, que es no pa ameche el juice. Pero en juan di kineki ke el kawa se para toteko hueska akiya kichiki il huikastika i kamanas. Wante ipa kichiki tali ipa ni taztipasti ma teko te at, wangichiki ka at. Wane in juan di ke el kawa ke ni katsa toteko hueska akiya kinsontamil di kati istuya pan taztipasti i ka at ke ma at ke pacho ni taztipasti. Wante teko no kia i ka i kamanal ya kinyo katalito numpa el huikasti wan taztipasti. Ka te ama esto para te ipa kitamilis ikasetit ipa numpa tonali. Kema kintas tulsengawas ma se walsme. Wane in juan di kati vierostike yase kampatit kampa tayo huises paranuchipa. Waka amus ke el kawa ke ya ni. Noi ni waka tinime jine lia. To teko ki itasetunan ke eliskiya semil shiuit. Wano kia to teko ki itasemil shiuit ke eliskiya sanse tunan. To teko amu ke el kato katik istuhto ke seki mo il huia. Teh ten ka ulito para sempa walas. Wante mashti walas. Pero ama yaya kichiya pampaneliya kipiya iyolo katuhwanti. Wane kineki nuchi matimoyul pataka wan matikawaka totatakurwa. Amo kineki yon se ma puliwe paranuchipa. Wane manzi ases no patuonole kema tikitase itikitikayu toweiteku. Kena. Kese ta shneet ket kalaki pa amucha ke ma amu antachistuki. Nukia ke ma amu amu il huia il huikasti tamis. Wane angikakise ke ma ahkawakas ke sewe itit. Wane nuchi katika ongai pa il huikasti kan basi talime tammi tatas. Wane tatas da astipati wane nuchi katika piya. Wane kipiya. Wane kapa yangi mati ke nito teko ki tamiltis nuchi katika ongai. Wane kineki shi istoka anta tselortike wa shchewaka kati sengi sa kuali para maz di isto seke tuteiko. Shita shi istoka para numpatunale ke ma nesi tekitikayo tuteiko. Wane nukia shchewaka kati moneki para mamu isi huilti para ases numpatunale. Kena. Ipan numpatunale nuchi il huikasti kan basi talime wane kati etok nupona tatas. Wane sasulewis. Wane nuchi katika onga atiyas. Wane numpatit elis. Tahu estu tuniki. Kena. 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 Kena.